Una de las actividades que corona el inicio de la semana laboral en Granma es el matutino de reafirmación revolucionaria efectuado en la sede del partido provincial donde jóvenes, federadas, trabajadores alzaron las voces y las banderas para condenar los intentos desestabilizadores. A esos jóvenes y a los que no lo son pero que adquieren un poco más de habilidades para manipular y confundir a quienes desean riquezas a lo fácil y a todo el que fácilmente alza su voz para recalcar que no le deben nada a esta revolución les recordamos ahora y siempre que asisten o asistieron a una escuela socialista pensada y fundada por la revolución cubana les recordamos también que hoy agreden a un sistema que protege a los niños y les brinda educación desde edades muy tempranas en los propios círculos infantiles a los cuales quizás muchos de ellos ya tuvieron acceso recordamos que desprecian un sistema que brindó un paro familiar y filial a niños, adolescentes y jóvenes que así lo necesitan tengamos claro que no todos están obligados a pensar de la misma forma pero tampoco estamos obligados a soportar la agresión de quienes piensan diferente a los principios que hoy sostentan esta revolución seamos todos gratos y pongámosle corazón a todo lo bueno que hacemos por Cuba porque a Cuba hay que quererla siempre A unos días de celebrar el día de la rebeldía nacional el 68 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo es tiempo oportuno para fertilizar el día a día para hacerlo con el trabajo creador el cumplimiento del deber concentrados en la autorresponsabilidad y acciones de enfrentamiento a la pandemia es tiempo para no distraer las energías y desde la práctica martiana hacer realidad con todos y para el bien de todos Teresa Armesto en directo son nuestras convicciones